Buenas gente, soy el Ross del Futuro, que vengo a deciros que el Ross que está grabando no se dio cuenta que el audio se estaba grabando mal, así que lo vais a escuchar un poquito bajo nada, solo era eso, venga, que os vaya bien y buenas que tal, bien nuestro episodio de Fishing Valency y aquí estoy, no donde les he dejado el anterior capítulo porque he hecho algunas cosas por mi cuenta, vale he conseguido un 1.930.000 de dinero pero me di cuenta de una cosita, que no hacía falta en verdad conseguir tanto dinero para poder comprar el otro barco, vale porque el otro barco cuesta ¿cuánto era? 1.950.000 mira, es que no tengo ni para comprarlo vale, y ahora os digo el porqué también os tengo que decir que, si os acordáis, en el anterior capítulo hice lo que era una misióncilla de conseguir ¿cómo se llama? el pescado este... a ver, ¿cuál era? vale, de conseguir la gallineta y llevarla a otro lado pues os tengo que decir que no lo conseguí por un fallo que tuve ya que sin querer pasé, salté el tiempo un día entero y pasé al octavo día y me fastidieron lo que era esa misión así que esa misión creo que no la conseguí creo que me lo pone por aquí fracaso nieh veis aquí tengo un fracaso pero bueno, lo que os quiero decir es que en este juego creo que hay un fallo bastante grande sobre todo con el dinero, porque yo ahora mismo puedo ir al banco devolver el dinero, vale, que debo 830.000, vale, puedo devolverlo vale, ya no tengo deuda tengo 1.100.000, pero puedo pedir otro préstamo de 5.000.000 entonces, pido el préstamo de 5.000.000 tengo que pagar al mes 160.000 vale, pero ya tengo 6.610.000 entonces ahora sí que puedo ir al aquí y comprar el nuevo barco que es el Viveke Catherine así que lo vamos a comprar bam Viveke Catherine debido a la gran cantidad de pescado que se puede almacenar en Viveke Catherine ahora tienes que apilar el pescado antes de venderlo ¿cómo? el pescado apilado debe ser limpiado antes y también es posible congelarlo necesitas a un tripulante como mínimo para apilar el pescado lol, que locura esto no lo sabía yo que cosa más fea de barco, por dios vale, ya antes de nada vamos a cambiarle el nombre ya que podemos y tal aquí estamos, cambiamos el nombre y lo he hecho antes de empezar a grabar el el capítulo, vale, he elegido el nombre por una especie de sorteo como siempre hago vale, y le ha tocado a Mago Gamer que ha dicho al próximo barco ponle un barco y medio un barco y medio ya justito, le queda un calante ahí está este se llama un barco y medio emociono que será por esto, por el culo chato vale y ya tenemos esto igual lo que sí que hago es papá mía, vamos a mejorarle ¿lo mejoramos a saco o qué? yo creo que sí, vamos a mejorarle esto esto y esto más luego el motor otro motor ahí estamos el radar también estaría bien vamos a mejorarlo totalmente máquina de limpiar mesa de limpiar o máquina de limpiar máquina de limpiar, luego si tengo pasta vas a usar el descante de red congelador, congelador os dais cuenta de que estoy comprándolo todo al pedir un préstamo al banco y que préstamo ese lo voy a devolver en un capítulo y medio o algo así porque voy a conseguir muchísimo dinero con este barco ahora que puedo ir a pescar a varios sitios mira, impulsos laterales añado impulsos laterales para mejorar la maniobridad venga, también medio millón venga, ahí estamos algo más que mejorar el radar está a tope el motor, venga, también a tope, claro que sí ya está, tenemos el barco lo máximo posible lo que sí que estaría bien también es contratar a varios tripulantes más, estas son unas mierdas secas tío creo que voy a ir a a otro puerto yo creo que sí vamos a ir a otro puerto creo que no tenía nada hostia, tenía esto dos horas por cierto, mucho me habéis dicho que la red se recoge a las cuatro horas y no es a las cuatro horas es cuando más o menos se ponga verde vale, porque fijaros está en dos horas vamos a pasar dos horitas más y dos horitas más avanzamos hacemos así y sigue rojo o sea que no es buen momento para coger la pesca que editando el vídeo anterior sí que me di cuenta que iba a cogerlas todas cuando estaban azules y es mejor cogerlas cuando están verdes pues serán las 17 horas pasamos tres, dos horas más ahora a las 17 horas es cuando se pone verde que es el momento perfecto para coger esto así que nada vámonos de aquí vamos a mover este este barquito la primera vez que lo movemos hostia, como se balancea ¿no? ya da no reventarte ahí con el culo más de lo que tiene reventado el culo vale, ahora en alta mar bajaré coger en primera presión y veremos el barco a ver cómo cómo va esto LOL cocinero reparar recogida de red limpiar a máquina congelar o apilar fuck madre mía, tío ha dicho que lo de cocinero es buena idea esto va muy lento este barco, tío espera, vamos a hacer el viaje rápido ahí estamos ponte a recogida de red ¿ni todos? ¿ahora o qué? aquí me pone dos igual me toca volver para contratar a un mierda seca de estos oh, lo voy a recoger vale, sí bueno, esto es lo mismo de siempre otra cosa que me habéis dicho es que tengo que esperarme hasta que se llene pero no es hasta que se llene esto es una chorrada en verdad no sirve de nada tienes que darle cuando veas el botón nada más vale, además habéis visto que ha pasado el tiempo y me han fastidiado ahí además lo he leído en la wikipedia vale y lo único que tienes que hacer es pulsar los botones no tienes que cerrar nada ni nada solo darle al botón correcto y ya está vale, hemos cogido esto creo que lo voy a cortar yo para que el tío esté limpiar pescado pero esto no era automático espérate, sal oh, mira ya estamos aquí coño vale oye, tú como le puedo decir un momento dónde está aquí para aquí tú limpiar la máquina a ver cómo vas de rápido hostia, vas bastante rápido eh fijaros cómo sube oh, la máquina es la hostia vale pues vamos a volver no, no vamos a volver vamos a ir vamos a venirnos por aquí vale vamos a venirnos por aquí hacemos así hacemos así porque aquí creo que hay más gente pam, 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 pam vale, para un momento vale y ahora congélalo, loco y nos seguimos moviendo pam, 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 pam y llegamos perfecto esto lo he congelado pues ahora píralos eh vale voy a vengo aquí para contratar a otro no, no quiero vender nada, tío no quiero vender nada, tío vale, ciudad mira, está este es que son unas mierdas secas, tío pero bueno, lo voy a comprar es un 34 ¿dónde vas? ¿dónde vas tú? vale, esto en verdad me da igual o sea, es que esos trabajos dan tan poco dinero aunque sí que es verdad que la reputación la mejor aunque no sé para qué sirve igual lo que la entidad hace es que te paguen más por el pescado no lo tengo claro vale, y lo que creo que vamos a hacer vamos a salir de aquí mira, tú ayuda a la pilar, anda tira para atrás vale, a pilar, a pilar, a pilar voy a venir aquí un momento vale para ver el barco vamos a tirar para adelante ¿cómo va a abrir? hostia, ahora lo abre a saco este, tío what the fuck quiero ver cómo abría el mapa y lo abre muy a saco vale, mientras tiramos para adelante vale voy a tirar un poquito a la izquierda voy a bajar para ver el barco que era lo que quería ver vamos avanzando vamos viendo un poquito más de mapa que además quiero venir aquí vale, vamos a venir en este capítulo aquí vamos a hacer algo de pesca también grabar con la V hostias vale, he salido puedo abrir la puerta salir por aquí aquí imagino que es donde se congela el pescado ¿qué puedo subir o qué? no puedo saltar y como bajo, loco va por aquí eh, ¿qué es eso de ahí? lol, ¿son ballenitas o qué? no puedo caerme has muerto ui hostia, que vamos directo, loco vamos directo a la ballena no sé si es bueno o malo si es bueno o malo eh, ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar? espero que no se dañe el barco Dios Dios no lo hemos matado ¿qué? esto está lleno, tío Karen está cansado por trabajar a ver si hemos dañado el barco, tío no parece, no pobre tío, igual lo aplastaba ahí lo siento mira, sigue cocinando tú ya que estás cansado hostia, ¿dónde me pone la comida que tengo hecha? mira el otro ahí ¿cómo puedo bajar ahí? yo quiero bajar ahí ¿lo ves por aquí? ¿por esta puerta? ah, sí ¿qué tal, tío? ¿estás ahí cocinando? ¿estás cocinando? ¿qué coño estás cocinando? ¿qué es eso? ¿qué haces? lol aquí no hay nada esto es la red fuera de alcance nada pues nada no hay nada más que hacer ¿esto qué es? esto lo mismo el cubierto principal ahí está durmiendo la otra ¿tú qué haces tío? me estás rayando, eh? no, vamos, vale con apretar la V ya voy al sitio así que vale, parece que ya estamos llegando aunque ahí estoy viendo algo aunque no es esa parte es más pasado esto aquí a la derecha ubicación desconocida esto no sé lo que es ahora vemos cuál es esta zona tampoco he descubierto mucha zona de pesca aquí está esto, esto pero nada más por aquí en medio no había nada aunque queda mucho mapa que descubrir aún pero nada vamos para allá va lentísimo, tío vale, esto me imagino que será una luz para que no te estampes contra esas roquitas creo y aquí me han hecho una tortilla una pizza y palitos de cangrejo puede ser que esto según me habéis dicho es para por ejemplo si tengo a este limpiando limpiando pescado se cansan menos es como que la comida hace que se cansen menos y estén trabajando durante más tiempo estos puntos rojos y estos puntos verdes tío parece que el barco va a rascar abajo, tío punto verde este será imagino que por aquí puedo pasar pero por aquí no ¿sabes? voy a ir más al lado de estos puntos bueno, puntos palos verdes espero no rascar ni un poco vale ah, ya estamos llegando ya veo ahí el la verdad es que no sé el barco es por ahí, tío no ha rascado mucho pero bueno ahora ahora ya estamos llegando ahora sí ahora sí que veo el punto vale ahí se puede contactar aquí alguien nuevo tripulante mira, este ha hecho tres ya vale se ven uno bueno de apilar porque esta es mala y este bueno, no está mal no está nada mal incluso creo que voy a vender aquí el forzol esto es forzol vale me voy a vender todo hostia a ver cuánto me dan 126.000 venga con solo los 6.000 kilos si tengo yo voy a tener toda la la bodega llena hubiera sido brutal chaval vale a ver aquí qué hay bueno primero el combustible vale no hace mejoras circulación 44 qué basura tío eso es mierda no me gusta nada eh paso, paso pues hemos venido aquí para para descubrirlo porque otra cosa voy a hacer ahora voy a aspirarme de aquí vamos a volver a a Merces vale y voy a ir a por el bacalao vale porque es lo que más pasta da así que subimos aquí vale bacalao mira bacalao hay aquí aquí y esta zona era muy buena esta no tanto aunque el marco que sí pero no vale vamos a hacer por aquí voy a pasar tranquilamente por aquí por pasar sin reventarte tú solo eh a ver si va a pasar algo vale vamos a venir aquí mira voy a dejar uno aquí vale salimos vale tú ya te puedes ir a descansar has dejado bastante comida ahí vale eh 1.165 venga ¿qué dices? ¿cómo se mueve este tío? vale 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 la red a tomar por culo vale ahora vamos a aquí joder creo que no vamos a pasar ni por james tío vale siguiente red 165 también izquierda izquierda loco que lo rompes vale perfecto vale ahora que estamos aquí creo que voy a volver a Hammerfest a ver si puedo contratar a alguien más vale y luego iremos a la parte izquierda vamos aquí a contratar y a llenar de gasofa porque nos hemos gastado la mitad puede ser vale a ver gasofa compramos esto cocinando y recogiendo palangres es que tampoco soy muy bueno pero lo voy a contratar vale o sea eres buena en cocinando o sea lo único que vas a hacer es tú vas a cocinar porque otra cosa no sirve hasta que no encuentre a alguien más todo como va ocho horas o sea va a ser dejar esto y irnos ya para el otro para el otro lado un poquito aquí mejor a recogerlo tío vamos a soltar otro de 165 venga que coño ha pasado coño ha pasado ahí que cojones puta madre claro que sí claro que sí hombre claro que sí esto se ha bugueado de la hostia tío sí sí la quiero recoger porque no ha servido de nada tío o sea se ha roto y no sé ni por qué es increíble bueno vamos a saltar una otra 165 a ver si esta vez va bien vale ya lo tenemos lo tenemos y nos vamos para allá lo bueno voy a hacer dejar aquí algo vamos a llegar justos 16 perfecto llegamos perfectos tío este se ha puesto azul pues no llegamos perfectos llegamos un poquito tarde es por el barco este tío que es muy lento vale mira ponte tú y poner a los dos creo que no creo que voy a ponerme yo porque si no van a ir muy lentos estos mire tú lo que vas a hacer vas a ponerte a limpiar bueno aún no espérate si no va a ser una chorrada no 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 ahora justo vale esto lo voy a recoger yo porque si no van a ir muy lentos tío vale lo he desbloqueado bacalo de 100 toneladas que limpia el pescado por supuesto que no loco vale que vaya limpiando y tú pídate de aquí y nos vamos a por el otro sitio que esto tiene que estar ya tío 15 horas pues mira vamos a ir justito me parece aquí directo 15, 16, 17 uff se va a poner azul vale por lo menos estamos bien a ver que vea donde está esto ponerme el GPS que no lo veo limpiado todo joder que crack ala ponte a congelar y tú vente aquí a recoger la red y ya yo lo de la red porque si no recogiendo bodega llena pero no eran 40.000 kilos a la vez limpiando y tú puedes apilar no sabes apilar loco hace falta congelarlo queremos venir aquí fuck como es posible que tengamos esto lleno tío increíble para Karen está muy ocupada para trabajar pero no puedes comer no estaba para eso la comida mira vamos a cambiar tú vas a congelar y tú vas a limpiar y tú empieza a apilar cagando leches me puedo vender puedo vender lo congelado que tenga apilado que es poquito con muy poco tío me temiendo eso nos dan 20.000 estos siguen trabajando tira para atrás que nos chocamos tío que era mejor congelando el sejo vale ahí si ha salido alguien vamos a vender esto también otros 25.000 nada es la asura tío claro que sí vaya hostia lo único que puedo hacer es pasar el tiempo tío pero cuánto hay libre 2.000 kilos no puedo tío pues nada que estoy esperando a que terminen de apilar algunos peces por lo menos para tener 6.000 o 7.000 kilos libres en la bodega en la zona de carga para para ir a por la otra zona de pesca tío queda hora y media tío vale creo que lo voy a hacer ya porque voy a tener unas 7.000 kilos de libres vale vale vendo lo que tengo que me va a dar bastante 108.000 ok vamos a reparar el casco que me lo habéis reventado bien y ahora nos piramos ya vamos para atrás vosotros seguir ahí trabajando justito chaval están muy cansados en serio y para qué tienen la comida o sea no lo entiendo se la ha comido que le tengo que dar la comida así sí no me jodas o sea es dejarlos en descansado vale eso no lo sabía tío vale ahora sí que me ha dejado coger esto tío guay esto creo mira como ha venido este ahí todo todo loco que coño lol he cogido una mierda de pescado tío he cogido poquísimo tío vale pues mira tú ponte aquí a limpiando máquina eh ha subido de nivel what pues van a subir de nivel eso no lo sabía resistencia máxima más uno que bueno tío van subiendo a la de level mira que voy diciéndoles punto aquí yo se está cansado vale esta sigue congelando tú como estás mucho mejor mucho mejor apilando congelando reparando apilando vale un poquito más aquí ponte a apilar tú también venga vamos a ir vamos a ir poco a poco voy haciendo esto Karen está muy cansada y también este madre mía vale queda poquito ya para apilar tío queda poquísimo ah y el pescado apilado limpio lo ha convertido en congelado que bueno tío vale vosotros como vais tío estáis hecho es una mierda no resistís nada tío esta está ahí todo el día y está perfecta vale ya tenemos solo el pescado congelado tú vete a cocinar sí tenemos 33.000 kilos ya congelados mira esto que coño ha hecho ahí de comida vale vosotros si nos has cansado que soy estoy poquísimo vale tengo 33.000 kilos es la pasta que saco con esto pasta para me llega al punto de ruta final no me digas vale lol por cierto esto me habéis dicho que es por subasta si está limpio tiene más opciones de que sea lo de la derecha o sea el precio de la derecha además lo tenemos congelado y apilado así que yo creo que conseguiremos todo esto sean 5, 6 casi 800.000 a ver 728.000 madre mía tío 728.000 en serio o sea en un día en lo que es un día de juego he conseguido 728.000 más lo que he vendido antes que serán unos 800.000 más o menos un poquito menos vale y lo que se supone que le debo al banco y al banco que le debo al mes le debo 162.000 o sea es que esto está rotísimo tío esto está muy roto o sea es que tener en cuenta que haciendo 4 viajes de los que acabo de hacer devuelvo el préstamo tal cual vale pues ya hemos visto este barco un barco y medio podemos conseguir bastante dinero con él vale yo creo que en el siguiente capítulo voy a seguir jugando con esto a ver si en el próximo capítulo me puedo llegar sobre los 4 o 5 millones vale para devolver la deuda vale aunque debería de hacer también kilómetros para el siguiente barco que son 250 madre mía pues no queda además el siguiente barco cuánto cuánta pasta es 14 millones lol esto es bastante pasta pero claro seguramente seguramente el banco me dejará me dará mucho más dinero o sea si ahora me ha dado 5 millones si devuelvo el dinero seguramente me dejará 20 millones algo que será bastante si este barco esto lo voy a ahorrar ya si este barco vale 15 más las mejoras y tal serán 20 millones así que lo podré tener enterito tipulación 7 what the fuck que tiene este barco tío para tanta peña pero bueno como de hecho voy a dejar el capítulo por aquí en el próximo intentaremos conseguir los 5 millones para devolverlo al banco y ver si podemos comprar el siguiente vale y ya por mi cuenta haré los kilómetros que serán 100 kilómetros chaval igual podría ir descubriendo algo del mapa y tal pero bueno me voy a ver hacia arriba miraré un poquito más de mapa y nada dejo el vídeo por aquí espero que os haya gustado si os ha sido así dadle a like y nos vemos en otro vídeo hasta luego chau 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 chau